Ahí está, ya estoy en directo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Alec, fíjate si estoy remitiendo Alec, pasa el link en directo por el clan Porfa El de YouTube Comparte Porfa, 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 porfa Ya, contento ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ayú! ¡Kadid!! ¡Bueno, ¡yedad! ¡Parece! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me lo rateé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es Teresa? ¿Quién es Teresa? ¿Quién es Teresa? ¿Quién es Teresa? hehehe ¡Ey, curando mi cracks! ¡Oh, 20 caras de mi vida! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Mátenlo a un chate Lo maté con la mano Mátenlo a un chate 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 Mátenlo a un chate